En esta etapa de Cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa una pregunta, que se aborda desde distintas miradas. Con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas. Preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo. Reflexionando sobre el mundo, seguimos educando. Nos contamos cuentos y relatos. Nos divertimos explorando el misterio. Recorremos ciudades y así construimos nuestra memoria. Conocemos más sobre el origen de la vida. En nuestro ADN hay mucho por descubrir. ¿De qué modo podemos investigarlas? ¿Cómo conocemos la historia a partir de huellas? ¿Qué pistas y marcas se dejan en la vida cotidiana? ¿Qué nuevas aventuras se abren cuando seguimos las huellas? Vivimos fascinados por enigmas. Investigamos, seguimos pistas, huellas y marcas. Pero, ¿a dónde nos llevan? Hoy tenemos un acertijo por develar y una pregunta por responder. ¿Qué nuevas aventuras se abren cuando seguimos pistas, huellas y marcas? Estamos iniciando el programa y sin titubeos ni vueltas, les pregunto. ¿Vinieron con ganas de jugar? Es que hoy vamos a aprender jugando. ¿Qué les parece el desafío? Yo vine afiladísimo, con ganas de competir. A través del juego se puede aprender muchísimo. Hay que poner a prueba la observación, el razonamiento, la estrategia. Hay que resolver enigmas, problemas. La palabra problemas me lleva a matemáticas, lo cual no es bueno. Por favor, mejor no vayamos tan profundos. Yo prefiero poner el bocho en acción para jugar y en lo posible, ganar. Bueno, no es necesario ser tan competitivo. Es que sí, a mí me encantan los adversarios difíciles, a los que hay que vencer con inteligencia. Y en este momento estoy viendo a un posible adversario. Mejor dicho, adversaria. Bueno, me siento honrada y acepto el reto que me estás proponiendo. Bien. Ok, ¿y ustedes? ¿Ya se lavaron la cara? ¿Están todos despabilados? Hay que estar bien despiertos, ¿eh? ¿Qué tan buenos son resolviendo enigmas? Toda la semana venimos hablando de seguir pistas, huellas, indicios. Y hoy en particular vamos a agudizar el análisis, leer entre líneas, estudiar al adversario. ¡Oh, oh! Yo ya les dije, ¿eh? Yo les dije, estoy afiladísimo, así que Magalí se proponga un juego para empezar, ¿ok? Ustedes en sus casas a pensar. Vamos con un desafío de adivinanzas. Empiezo yo, ¿eh? A ver, número uno. Dale. Un caballo blanco entró al mar negro. ¿Cómo salió? ¿Cómo salió el caballo blanco? ¿Nadando? No, mojado. Era fácil. Era fácil. Además del sentido común y la deducción lógica, siempre tenemos que poner a prueba el pensamiento lateral. En las adivinanzas hay mucho humor, no se olviden también. Y bueno, ahora me toca a mí decirte una voz. Y a ustedes. Tiene dientes y no come. Tiene cabeza y no es hombre. ¿Tenés dientes los pulpos? ¿Diente de león? No. No, no, pará, 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 pará. Se me están escapando los pensamientos. Bueno, dale, te dejo un poco más. Un extraterrestre. No. Así que ya está. Te di dos oportunidades. ¿Te digo la respuesta? El ajo. Continúa. Bueno, no te enojes, vení. Hacéme una voz, hacéme una voz. No te enojes, no te enojes. Cerremos con la última por ahora, ¿va? Ok. ¿Qué le dijo la leche al azúcar? ¿Qué blancas que estamos? Bueno, esa podría ser, ¿o no? ¿No? ¿No es? Bueno, dame una pista, entonces. Desayuno, merienda. La leche le puede decir, entonces, ya no me persigas, no consumo azúcar. No, Magalí, por favor. La leche le dijo al azúcar, nos vemos en el café. Yo soy muy comediante, Magalí. Ese es mi tema. Yo utilizo la comedia para mi ventaja. Soy como un ninja de la comedia. Bien, lo noto, lo noto mucho. Y también noto que esta respuesta es muy subjetiva. Las que yo dije también pueden funcionar, ¿no? Lo siento, no acertaste. Hay que ser buen perdedor, Magalí. Por favor. Está bien, está bien. Tenés razón. Me tomo lo de perder. Pero vamos a seguir jugando. Dale. ¿Les divierten los acertijos? Esto recién empieza. Y me pregunto, ¿por qué será que nos gusta tanto, nos divierte, entretiene, adivinar, indagar, sacar conclusiones? ¿Y por qué será que nos gustan los misterios, explorar, investigar? Generalmente, cuando vamos de campamento, se nos proponen juegos que tienen que ver con búsquedas. Nos van dando pistas y en la medida que acertamos, llegamos a descubrir. El tesoro. Quienes buscaban tesoros y seguían con mapas eran los piratas. Leer o descifrar un mapa también es una forma de decodificación, ¿no? Sí. Y por lo general, la naturaleza nos deslumbra. Jugamos a ser exploradores o exploradoras, recogemos cosas, las observamos. Nos gustan las aventuras, los desafíos. Jugar es muy bueno porque experimentamos, ponemos en marcha nuestra imaginación. Vivimos historias inventadas, probamos, arriesgamos, nos divertimos. Y lo más importante, aprendemos. ¿Sabían que jugar es un derecho de los niños, las niñas y los y las adolescentes? En 1989, el derecho al juego fue contemplado por la Convención sobre los Derechos del Niño, que recibió la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Junto con los requerimientos básicos de nutrición, salud, vivienda y educación, el juego es reconocido como parte fundamental del desarrollo integral de los niños y niñas, tal como lo establece el artículo 31 de la Convención. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. Así que como jugar es un derecho, vamos a jugar todos y todas y aprovechen para anotar ideas para poder crear sus propios juegos en casa. La palabra juego en latín significa diversión, broma, pasatiempo. Uno de los grandes beneficios de jugar es que vamos desarrollando la autosuperación personal para desenvolvernos ante diferentes situaciones o problemas. Enfrentamos un enigma, pensamos, buscamos soluciones. Algo que cotidianamente enfrentamos en la vida. Así que animate, no te quedes afuera cuando te invitan a jugar. Y si no te invitan, propone vos, acercate y preguntá, ¿puedo jugar? Y mandate. Les damos una guía de grandes juegos, los juegos grupales que solemos hacer en campamentos con los profes de gimnasia. Los más divertidos son aquellos en los que hay que seguir pistas, como la búsqueda del tesoro. Pero en este caso, quien organiza el juego se ocupa de esconder diferentes pistas. Cada pista consiste en información que se debe interpretar. Identificar palabras clave, adivinanzas, dibujos. Otro juego genial para aquellos a los que les gusta investigar y salir a explorar es la lista del viajero. Bien, sí, ese es párbaro. Les entregan una lista de cosas que deben conseguir a lo largo de una trayectoria hasta llegar a la meta. Por ejemplo, una flor gigante, un almanaque y una docente. Acá está, una, docente, docente una. De acá, una, docente de acá, docente. Bueno, ahora, cuando yo era pibe, se hacía un juego en los campamentos que era descubrir tesoros en los árboles. Un juego nocturno, bueno, en esos casos no te podés olvidar la linterna. Así es, y se llama la búsqueda de las estrellas. Y es súper entretenido. Los organizadores esconden estrellas fluorescentes o luminosas con puntajes diferentes en los árboles. Como si fueran adornos de Navidad. Y a la noche, divididos en grupos, deben descubrir las estrellas. Ojo, busquen las de más valor porque gana el equipo que suma el mayor puntaje. Y si les digo que pueden jugar a los espías, el grupo se divide en partes iguales. Unos son espías y otros contra espías. Estoy listo. Me dicen... L-L-U-C-A-M-E-S-B-O-N. L-U-C-A-M-E-S-B-O-N. L-U-C-A-M-E-S-B-O-N. L-U-C-A-M-E-S-B-O-N, ¿OK? Ya está. Eso es lo que no deben hacer. Durante el juego, nadie debe saber quién es quién. Se los transmite el organizador en secreto y deben esconderlo hasta el final. Es el juego en que hay que descubrir las X, ¿no? Sí, en el campamento aparecen 50 cruces pintadas con tiza en árboles, rocas, mochilas, carpas, donde sea. Los espías deben apuntar en sus libretas los lugares donde descubren esas X, esas cruces, sin ser vistos por nadie. Si los contraespías los descubren anotando, les pedirán la libreta y tacharán con su lápiz rojo sus anotaciones. ¡Qué buchones, eh, el contraespía! Podemos seguir horas y horas compartiendo juegos con ustedes, pero les puedo asegurar que es mucho más divertido jugarlos, estos o los que puedan. De hecho, los científicos han demostrado que de todos nuestros aprendizajes, el 20% corresponde a lo escuchado o leído, pero el 80% a las experiencias vividas. Manos a la obra y a jugarse a dicho. Durante toda la semana venimos hablando de lo interesante que es seguir huellas, pistas y marcas, ya sea para comprender la historia, nuestro pasado, para ubicarnos o bien para convertirnos en hábiles observadores de situaciones que nos rodean. Y puntualmente, cuando jugamos, seguimos pistas, resolvemos enigmas y eso nos permite desarrollar distintos razonamientos o estrategias para alcanzar una meta o desafío. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí. Ok. A ver, Magalí, no te quiero interrumpir, pero hablas de juegos, de pistas y tengo algo acá. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Bueno, acá, lo tengo acá. Es una adivinanza, te juro que es buenísima. Se me escapa. Vale, dale. Pero es buenísima, buenísima y nos vas a sorprender. Es increíble y tiene que ver con la escuela. Bueno, dale, vamos todos a ver esa adivinanza, a ver si la adivinamos. ¿Qué le dijo la señorita durante la clase a Charles Chaplin? ¿Qué le dijo la señorita durante la clase a Charles Chaplin? Está difícil, ¿no? ¿A ustedes se les ocurre algo? Ya está. Lo siento, pasó el tiempo. ¿Qué le dijo la señorita durante la clase a Charles Chaplin? No, Charles Chaplin. Qué sutil. Voy a estar acá todas las noches. Estuviste bien, igual. Fue sutil, me gustó. Me hubiera encantado tener de alumno a Charles Chaplin. Pero bueno, resolver acertijos como este, además de ser un entretenimiento, es un entrenamiento mental. Usen la mente. A mí me lo dicen miles de veces, todos los días. Por algún motivo, todo el mundo, no sé por qué. No nos olvidemos que los científicos han demostrado que para mantener la mente rápida, lúcida y hasta para evitar la pérdida de memoria son súper útiles los juegos de mente. Pero además, con los juegos aprendemos. Estamos alerta. La mente hace tuc-tac, tuc-tac, tuc-tac. Va buscando soluciones. Realizamos asociaciones y deducciones. Eh, nos volvemos grandes observadores. Aplicamos la percepción, la intuición. La intuición la tenemos todos y todas, hay que entrenarla nomás. Es más, hasta el veo-veo, uno de los juegos más populares y simples, propone agudizar los sentidos, adivinar siguiendo unas pistas. Hoy, muchos juegos con otros se hacen difíciles por el contexto de pandemia. Pero, como el sol, el cielo y las estrellas, el juego siempre está. Y aparte, tanto para los peques como los adultos o para los adultos mayores, es tan divertido jugar. Pero, les digo una cosa. Yo, a las máquinas, las banco. Nos resuelven miles de problemas y encontrás juegos geniales. No está mal. A través de las computadoras podemos participar en juegos de ingenio, resolver misterios y hasta jugar a convertirnos en detectives. Ajá. A través de Internet, no solo accedemos a los videojuegos. Es posible participar en juegos de ingenio. Los hay de cura de virus, de asesinatos, de búsquedas de objetos robados. Es el caso de las salas de escape o escape rooms. ¿En qué consiste? Un grupo de personas se encierran en una habitación para descifrar enigmas, problemas. Al resolverlo, pueden avanzar y salir de la sala antes de que acabe el tiempo que dura el juego. Creo que una hora, si no me equivoco. Para lograrlo, deben emplear la lógica y el ingenio. Hay que encontrar llaves, hacer rompecabezas, investigar, resolver incógnitas, obtener combinaciones hasta llegar al enigma final. Cada juego está asociado a una historia. Juegos de detectives, fugitivos, héroes de ciencia ficción, de terror. Está bastante bueno. Son experiencias inspiradas en videojuegos que requieren usar el cerebro. No interviene la fuerza ni la destreza física. Algunos dicen que las salas de escape nacieron en Japón. Otros que lo hicieron en Estados Unidos, en Silicon Valley, cuando un grupo de informáticos creó un juego en equipo basado en los enigmas típicos a resolver en los cuentos de Agatha Christie. Pero para los europeos, este juego está ligado a la teoría del flow, que advierte que el aprendizaje sobre todo se capitaliza a través de los juegos y la felicidad. Es decir, al disfrutar de las actividades en las que ponemos a prueba nuestras habilidades, las ideas fluyen naturalmente y obtenemos buenos resultados. Lo cierto es que la clave de estos juegos es pensar en equipo aprovechando las capacidades individuales. Me pregunto, ¿qué sucede si el grupo no logra resolver el acetijo? Al cumplirse una hora del juego, sí o sí se abrirá la puerta de la sala. Y sin importar el resultado, el desafío se habrá cumplido si logramos divertirnos. Esa es la idea. Si bien existen salas de escape en las grandes ciudades, la internet recrea la experiencia y las hace mucho más accesibles. Vos pensás en este tipo de juegos y lo primero que te viene a la mente es ¿a qué tipo de enigmas me tendré que enfrentar? ¿Seré capaz de resolverlos? Si esa situación de encierro fuera verdad, ¿lograría escaparme? En el estudio hay un nuevo elemento. Una sirena de policía que se enciende en Colorado cada vez que la respuesta es incorrecta. Magalí, escúchame, creo que esto no es un estudio de televisión. Creo que nos trajeron engañados. Estamos en una sala de escape. No, Luca, acá no estamos encerrados. Por favor, Magalí, créeme, tengo dos indicios. Nos dijeron, hagan el programa en una hora, o sea que no nos van a dejar salir hasta que se cumpla la hora. Y acabo de encontrar este acertijo. ¿Qué acertijo, Luca? Por favor, primero que nada, no me digas así. De ahora en adelante, soy el detective Luca Martin MD DM MD. Así que... Entendido, entendido. Ok, detective Luca. DM MD MD DM. ¿Ok? Muy bien. Ok. Muchas gracias. Dice así. Ah, y ustedes no tienen que ayudar, ¿ok? Esto es un desafío de equipo, no lo podemos hacer solos. Vamos con el acertijo a resolver, que está acá. A ver, leámoslo juntos. En la escena del crimen vemos un hombre muerto de un disparo en la cabeza, dentro de su coche. Las ventanas están cerradas y las puertas con cierre automático. El arma del crimen está en el suelo a tres metros del coche. Y sin embargo, no hay ningún agujero de bala en la carrocería. ¿Cómo mató el asesino al conductor? Yo diría, lo mataron primero y después lo metieron adentro del auto. Si lo hubieran asesinado afuera, debería haber sangre afuera del auto. ¿Y si el tiro está simulado? ¿Y se trata de pintura, capaz? Pero el texto dice que tiene un disparo en la cabeza. Necesitamos otro punto de vista. A ver, ustedes en casa, ¿cómo creen que mataron al conductor del vehículo? Bueno, yo lo que pienso es que tipo, dos opciones. Primero puede ser que el asesino simplemente lo mató y se escondió en algún lugar del coche. Y otra puede ser que sea un poco más rebuscada, que tenga la llave del auto o algo así que sea para cerrar adentro. Yo pienso que lo mató, lo mató, lo metió dentro del auto, se acabó por atrás en el baúl. Yo tengo una, tengo una que es parecida a lo que dijo Santino, que lo pudo haber matado, agarró la llave y pudo haber salido por atrás del auto. Después cerró y tiró el arma. Seguimos investigando, pero esta vez porque vamos tras las huellas de los libros. Y seguimos los pasos del género policial. A lo largo de la semana analizamos las características de este género. Hablamos de su creador, Edgar Allan Poe. Y mencionamos a los escritores más reconocidos del policial inglés y del policial negro. Pero la literatura argentina tiene sus propios y gloriosos referentes. El primer antecedente en nuestro país es de 1884, Paul Grussac, con su relato La Pesquisa. En sus inicios fue un género desvalorizado por ser considerado popular. Recién logra su jerarquía dentro de la literatura a mediados de los años 50. Jorge Luis Borges es un hito en el policial argentino, tanto por su rol de escritor como por su lugar como lector de policiales. El policial tiene su auge en Argentina de la mano de Borges y Bioy Casares, quienes en 1945, seleccionando los autores y libros más reconocidos del género, dirigieron una colección de novelas policiales y de misterios para ofrecer al lector. Fue conocida como el séptimo círculo. Será Borges quien impulse la lectura de policiales, seleccione policiales para antologías y además escriba policiales de una trama increíble. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo es el policial argentino? ¿Quién lo escribe? ¿Tiene una historia el policial en nuestro país? Mucho para indagar. Esta noche me encomendaron una nueva tarea. Ahora estoy tras las pistas de un enorme caballero que creó cuentos de crímenes y suspenso. Voy a entrar al laberinto del mundo borgiano donde la ficción supera la realidad. El escritor Jorge Luis Borges supo apropiarse del inconfundible pulso de la intriga y en 1942 marcó el inicio de la literatura policial argentina con la publicación del cuento La muerte y la brújula en la revista Sur. Su narrativa policial, al igual que sus cuentos fantásticos, eluden los datos verídicos, las crónicas policiales de los diarios y toda referencia a la realidad cotidiana. Sus cuentos abordan la irrealidad. Ya en 1940, en Sur, había dicho, Cada mañana la realidad se parece más a una pesadilla. Solo es posible la lectura de páginas que no aluden siquiera a la realidad. En 1942, Borges también escribe junto con Adolfo Bío y Cazares el libro Seis problemas para Don Isidro Parodi, que firman con el seudónimo Honorio Augusto Domecq. En estos cuentos no se utiliza el perfil de los investigadores clásicos. Es un detective que desentraña un caso. En su lugar, recae en la figura de un preso arrestado injustamente Isidro Parodi, el arte de analizar los datos y descubrir el enigma policial. Ah, ok, ya tengo nuevas pistas. Los policiales argentinos, a diferencia del policial inglés o en el americano, no vinculan la figura tradicional del investigador con un detective privado. En su lugar, crean un investigador dentro de la fuerza policial y suele adoptar el rol de un comisario, por lo general. En la novela policial de intriga, propia de la literatura argentina, a la verdad se llega por indicios y van arrastrando un deseo profundo de conocer la verdad. Borges, entre las leyes para la narración policial, se refiere a que nunca puede faltar la necesidad y la maravilla de la solución. Entre los escritores argentinos más reconocidos del género, podemos mencionar a Rodolfo Walsh, Roberto Art, Manuel Peirou, Adolfo Pérez Elachi, Belmiro Ayala Gauna, Ricardo Piglia. Y hoy nos preguntamos, ¿cómo es el policial argentino en nuestros días? Es que la diferencia enorme en el género que tenemos nosotros los argentinos y las argentinas con respecto a otros lugares, es que nosotros no le creemos a la policía, nosotros no confiamos en la policía. Entonces, la mayoría de los relatos argentinos policiales, el crimen, el delito, lo comete la policía. O lo cometen con permiso de la policía. Si hay una investigación judicial, por lo general es para encubrir a la policía. Si hay una investigación policial, en general es para ocultar las pruebas. Entonces, ¿qué genera esto? No puede haber un protagonista inteligente y sagaz que con la razón vaya sacando deducciones porque las pruebas están mal. Los indicios que encuentran están mal porque ya pasó la policía antes y las ensució para que nunca se llegue a develar el misterio. Bueno, los autores y las autoras más destacados del policial argentino contemporáneo, voy a hablar de los que están escribiendo y las que están escribiendo en este momento, nada más. Guillermo Martínez, me parece que es ineludible, tiene dos libros muy importantes que uno se llama Crímenes imperceptibles y otro se llama Los Crímenes de Alicia, son los dos buenos. Leonardo Yola es un gran, gran, gran autor del policial que es Chamamé, es el libro que más me gusta. Y Criptonita también es muy bueno, Criptonita aparte se mete un poco con el universo de los superhéroes, es un policial para los superhéroes también, lo recomiendo muchísimo. Kike Ferrari, que de lejos parece en mosca, es el nombre de su libro, que también es excelente. Claudia Piñeiro, que es un poco más conocida, quizás la fecharon a mencionar, la recomiendo también mucho, Las Viudas de los Jueves y Betibú, son los dos libros que me parece más tienen que ver con el universo del policial. María Inés Krimer, que tiene también dos libros muy interesantes, uno se llama Sangre Kosher y el otro se llama Cupo. Juan Carrá, No Permitas que Mi Sangre Se Derrame y Criminis Causa, son los dos libros que me gustaría recomendar de él. Nicolás Ferraro, que tiene uno que se llama Dogo y uno que se llama Cruz, que trabajan medio juntos en el mismo universo, que también dos librazos. Sergio Holguín, La Fragilidad de los Cuerpos, es el nombre de la novela, se hizo incluso creo que una serie de construcción con ese libro. Y Andrea Ferrari, que bueno, creo que ya estuvieron mencionando en estos programas, que si un poco la conocen, El Joven Sherlock, es el nombre del libro que más me interesa de ella. Así que bueno, hay un montón más, claro, pero estos son, me parece, representativos de las diferentes formas de abordar el policial contemporáneo. El policial se cuela principalmente y obviamente no se puede sentir en el periodismo, porque el contacto es enorme. Pensemos que Policiales es la única o una de las pocas secciones, con Deportes, no creo que haya otra, que siempre tuvo sus lectores desde el inicio del periodismo, o sus televidentes en la tele, es una sección que nunca se sacó, digamos, que a la gente le sigue interesando, entonces es inevitable la relación. Y en Argentina incluso un poco más, por esto que hablábamos al principio, de que, como nosotros no le creemos a la policía ni a ninguna institución formal, por lo general, el investigador tiene que ser un particular. ¿Y qué mejor particular que un periodista que es alguien que, por su trabajo, está acostumbrado a juntar datos, a averiguar, preguntar, unir ideas? Entonces es muy común que haya, en la literatura policial, personajes periodistas y haya. En el periodismo, muchas cosas que después se retoman en el policial, o una forma de narrar particularmente cercana al policial. Y como decíamos al principio, la verdadera pregunta que se hace a ese tipo de policial, me parece, no tiene tanto que ver con quién es el asesino, sino con cómo hacemos para conocer el mundo, con qué herramientas contamos, cómo las usamos, cómo hacemos para llegar a lo que podríamos llamar una verdad. Por suerte, esas preguntas no tienen respuesta definitiva, así que la literatura policial, me parece, ojalá va a seguir funcionando durante mucho, mucho tiempo más. Algunos creen que la gracia de los policiales se extingue, se acaba cuando aparece el nombre del criminal. Sin embargo, se revela mucho más que el responsable de un crimen. Es un universo tejido entre secretos, sospechas y verdades. Y aunque sean relatos fantasiosos, nos sirven a las personas reales para pensarnos en la realidad y en la búsqueda de la verdad. ¿Por qué nos gusta leer policiales? Los lectores podemos decir que las historias policiales son atrapantes, que el deseo de descubrir al asesino a medida que leemos es un deseo imparable, que nos gusta sacar conclusiones a partir de la psicología de los personajes. Pero la mejor respuesta seguramente proviene de un escritor de policiales. Preséntese y por favor díganos, ¿dónde vive? Soy Pablo de Santis, espero que estén todos muy bien. Y bueno, ahora vamos a conversar sobre el relato policial. ¿Qué características tiene un relato policial dirigido a la lectura infantil? Un relato policial creo que puede ser tanto de interés para los grandes como para los chicos. Porque el policial lo que plantea siempre es cómo se llega a la verdad. De qué manera podemos llegar a través de indicios y pistas a una verdad que está escondida. Y ese placer por buscar los secretos, por buscar las cosas escondidas, nace en la infancia. Ya desde que somos chicos tenemos la curiosidad, la inquietud por conocer todo aquello que se nos escapa, que está escondido. Y yo creo que el relato policial recupera en la infancia, pero también en la edad adulta, ese gusto por el secreto. ¿De qué manera se crea el personaje de un detective? ¿El detective tiene que razonar igual que lo haría un menor para que resulte comprensible? Cuando uno crea un detective está creando una manera de mirar el mundo. Pero es una mirada muy particular. Porque el detective es una mirada más atenta. De alguna manera nos representa a todos, a los lectores, pero con una atención que habitualmente no tenemos. Porque la verdad es que siempre estamos distraídos. Siempre nos distraemos. El detective no puede distraerse. Tiene que tener por un lado esa mirada capaz de descubrir las cosas mínimas en el suelo, o escondidas en los cajones, como es la mirada de Charles Holmes. Pero hay otros detectives que no son así detectives tan de la mirada, del ojo, sino que son detectives del oído. Por ejemplo, Hércules Cuaró, detective de Agatha Christie, o la señora Marple, que también es una señora detective de Agatha Christie. Una señora mayor. Y ellos llegan a la verdad a través del oído, a través de la conversación. Y consideran que lo más importante de la investigación está en conversar con los testigos, con los sospechosos, y siempre de alguna manera también con los asesinos. Yo creo que el policial se lee de una manera diferente que los otros géneros, porque sabemos que hay una especie de un truco de magia. No es como un truco de magia, sabemos que hay un pequeño engaño, un engaño del que somos voluntarios, partícipes, ¿no? De alguna manera como miramos los trucos de un mago. Sabemos que el mago no va a cortar por la mitad a la señorita, y todas las cosas que va a hacer. Y sabemos que habitualmente no vive con palomas, o con hijos en la galera. Sabemos que son trucos, y nos gusta ser engañados por los magos, como nos gusta ser engañados por las novelas policiales. Y tenemos esa doble actitud, que es por un lado querer mover el truco, de cierta curiosidad. Y por otro lado, jugamos a ser ingenuos, ya que no nos damos cuenta de nada, y como digamos nos entregamos a ese artificio, que son los cuentos y las novelas policiales. ¿Logra su objetivo un escritor de policiales si el lector descubre al asesino antes de ser revelado por el propio escritor? Yo creo que si el lector se da cuenta del secreto de la trama, eso no significa que el libro haya fallado. Muchas veces hay una historia secreta en el policial, y hay una serie de pistas que están en el relato para que el lector también pueda armarla. Yo creo que al contrario, un texto falla cuando la sorpresa es excesiva, quiere decir que el texto, digamos, es un poco disparatado, que las cosas que pasan no tienen ningún sentido. Yo creo que al final de las novelas policiales tiene que haber cierto asombro por parte del lector, cierta sorpresa, pero que no tiene que ser completamente excesiva. Tiene que ser como algo que el lector tiene que tener la sensación como que lo vio eso que ocurre al final, que de alguna manera lo vio, pero que no le prestó demasiada atención en el momento. ¿Por qué los policiales suelen ser uno de los géneros más leídos? ¿Qué se espera de un policial? Es un género muy leído, y además es un género que atraviesa, creo que toda la literatura contemporánea. Antes había colecciones de policiales, pero hoy si vemos las mesas de novedades de las librerías, vamos a ver que hay libros que tienen una trama policial y que no están puestos como si fueran policiales. Hay a veces que alguna de las Harry Potter, por ejemplo, tiene elementos sobrenaturales, pero la estructura es policial. Yo creo que el atractivo del policial es el atractivo del secreto, que hay un vacío central en los libros, algo que no sabemos, y que está puesto hacia el final de la estructura. Es decir, el secreto siempre fue algo que estuvo en los cuentos, desde que los primeros, nuestros lejanos antepasados, comenzaron a contar historias, hasta el presente siempre en los cuentos hay algo que solo se sabe en algún momento. Pero el género policial le dio un lugar completamente central a este silencio, a este secreto, a esto que no sabemos, y creo que ahí está el atractivo, porque siempre queremos descubrir lo que está encerrado, aunque sea peligroso, como el cuento Barba Azul, que la protagonista quiere saber que hay en la gama secreta. Espero que estén muy bien, espero que aprovechen estos días para leer, la lectura es algo maravilloso, algo que nos permite viajar y conocer, vivir otras vidas, ir un poco más allá de nuestra experiencia, y también nos permite volver a nuestra experiencia, a nuestra vida, a veces con otra mirada. Así que bueno, un abrazo grande. El género policial domina la intriga y nos mantiene cautivos hasta el final. Todo el tiempo nos preguntamos, ¿serán ciertas nuestras sospechas? Y muchas veces tememos conocer la verdad. ¿Cuánto hay de fantasía y de realidad en la literatura policial? Ahora que descubrimos algunas pistas de cómo funciona el policial argentino, les propongo que viajemos juntos al interior de la ficción y la no ficción de otro gran escritor, Rodolfo Walsh. La fascinación por los policiales demuestra su vocación por la investigación. Conozcamos un poquito más sobre este talentoso escritor y periodista. Rodolfo Walsh dijo de sí mismo, fui lavacopas, limpia vidrios, comerciante de antigüedades y criptógrafo. Es decir, un experto en descifrar información oculta y en crear mensajes secretos. Pero, esto no es más que una humilde síntesis de quién fue Rodolfo Walsh. En 1944, trabaja en la editorial H.T. de Buenos Aires como corrector, pero además traduce cuentos policiales en el inglés al castellano. Allí comienza su fascinación por el género. En 1950, es premiado como escritor por su cuento Las Tres Noches de Isaías Bloom. Tres años después, publica Diez Cuentos Policiales Argentinos y el libro con el que obtiene el primer premio municipal de literatura, Variaciones en Rojo. Obra que se compone de tres novelas policiales cortas y anticipan su vocación por el periodismo de investigación, en particular la investigación del crimen. Ajá, y todas estas pistas y huellas nos llevan a descubrir la primera obra de no ficción periodística. En 1957, la realidad le ofrece una trama contundente. Reconstruye un caso policial que es a la vez un acontecimiento político y escribe Operación Masacre. Por varios años, Walsh logra convivir entre la ficción y el periodismo. Publica, en libros y también en periódicos, más de 30 cuentos. Escribe en medios como Leoplan, Bea y Lea y más adelante en Panorama, Primera Plana y en el diario Noticias. Pero finalmente, en 1967, se retira de la literatura de ficción. Involucrado en el acontecer político e interizado por la historia argentina, aplica su genio literario a la publicación de artículos periodísticos y a grandes investigaciones noveladas. Rodolfo Walsh, el periodista detective, pasa a investigar crímenes políticos reales y publica Quién mató a Rosendo en 1969 y Caso Satanowski en 1973. Entre enero y marzo de 1977, escribe la carta abierta a la Junta Militar. Durante tres meses, trabaja en ese documento hasta que alcanza el tono que quería, una reflexión sobre las razones del golpe militar que instauró el terror más profundo que ha conocido la historia argentina. Es una denuncia de los métodos de tortura, las desapariciones y los campos de exterminio, dejando evidencias de la entrega del país por parte del gobierno militar a los poderes financieros internacionales. Pocas horas después de escribir su célebre carta, Rodolfo Walsh es asesinado el 25 de marzo de 1977 por un grupo de tareas de la ESMA y pasa a engrosar la lista de desaparecidos durante la dictadura militar argentina. Tras esta breve presentación voy a compartir con ustedes uno de los maravillosos cuentos policiales de Rodolfo Walsh. Se llama Tres portugueses bajó un paraguas sin contar el muerto y fue publicado en la revista Leoplan en 1959. El primer portugués era alto y flaco el segundo portugués era bajo y gordo el tercer portugués era mediano el cuarto portugués estaba muerto ¿Quién fue? preguntó el comisario Jiménez yo no dijo el primer portugués yo tampoco dijo el segundo portugués yo menos dijo el tercer portugués el cuarto portugués estaba muerto Daniel Hernández puso los cuatro sombreros sobre el escritorio así el sombrero del primer portugués estaba mojado adelante el sombrero del segundo portugués estaba seco en el medio el sombrero del tercer portugués estaba mojado adelante el sombrero del cuarto portugués estaba todo mojado ¿Qué hacían en esa esquina? preguntó el comisario Jiménez esperábamos un taxi dijo el primer portugués llovía muchísimo dijo el segundo portugués ¿Cómo llovía? dijo el tercer portugués el cuarto portugués dormía la muerte dentro de su grueso sobre todo ¿Quién vio lo que pasó? preguntó Daniel Hernández yo miraba hacia el norte dijo el primer portugués yo miraba hacia el este dijo el segundo portugués yo miraba hacia el sur dijo el tercer portugués el cuarto portugués estaba muerto murió mirando al oeste ¿Quién tenía el paraguas? preguntó el comisario Jiménez yo tampoco dijo el primer portugués yo soy bajo y gordo dijo el segundo portugués el paraguas era chico dijo el tercer portugués el cuarto portugués no dijo nada tenía una bala en la nuca ¿Quién oyó el tiro? preguntó Daniel Hernández yo soy corto de vista dijo el primer portugués la noche era oscura dijo el segundo portugués tronaba y tronaba dijo el tercer portugués el cuarto portugués estaba borracho de muerte ¿Cuándo vieron al muerto? preguntó el comisario Jiménez cuando acabó de llover dijo el primer portugués cuando acabó de tronar dijo el segundo portugués ¿Cuándo acabó de morir? dijo el tercer portugués ¿Cuándo acabó de morir? ¿Qué hicieron entonces? preguntó Daniel Hernández yo me saqué el sombrero dijo el primer portugués yo me descubrí dijo el segundo portugués mis homenajes al muerto dijo el tercer portugués los cuatro sombreros sobre la mesa ¿Entonces qué hicieron? preguntó el comisario Jiménez uno maldijo la suerte dijo el primer portugués uno cerró el paraguas dijo el segundo portugués uno nos trajo corriendo dijo el tercer portugués el muerto estaba muerto usted lo mató dijo Daniel Hernández yo señor preguntó el primer portugués no señor dijo Daniel Hernández yo señor preguntó el segundo portugués sí señor dijo Daniel Hernández uno mató uno murió los otros dos no vieron nada dijo Daniel Hernández uno miraba al norte otro al este otro al sur el muerto al oeste habían convenido en vigilar cada uno una boca calle distinta para tener más posibilidades de descubrir un taxímetro en una noche tormentosa el paraguas era chico y ustedes eran cuatro mientras esperaban la lluvia les mojó la parte delantera del sombrero el que miraba al norte y el que miraba al sur no tenían que darse vuelta para matar al que miraba al oeste les bastaba mover el brazo izquierdo o derecho a un costado el que miraba al este en cambio tenía que darse vuelta al todo porque estaba de espaldas a la víctima pero al darse vuelta se le mojó la parte de atrás del sombrero su sombrero está seco en el medio es decir mojado adelante y atrás los otros dos sombreros se mojaron solamente adelante porque cuando sus dueños se dieron vuelta para mirar el cadáver había dejado de llover y el sombrero del muerto se mojó por completo al rodar por el pavimento húmedo el asesino utilizó un arma de muy reducido calibre un matagatos de esos con que juegan los chicos o que llevan algunas mujeres en sus carteras la detonación se confundió con los truenos esta noche hubo una tormenta eléctrica particularmente intensa pero el segundo portugués tuvo que localizar en la oscuridad el único punto realmente vulnerable a un arma tan pequeña la nuca de su víctima entre el grueso sobre todo y el engañoso sombrero en esos pocos segundos el fuerte chaparrón le empapó la parte posterior del sombrero el suyo es el único que presenta esta particularidad por lo tanto es el culpable el primer portugués se fue a su casa al segundo no lo dejaron el tercero se llevó el paraguas el cuarto portugués estaba muerto muerto esta semana nos dedicamos a seguir pistas huellas y marcas y aquí me tienen observen esto es lo que ustedes quieren ver y en el programa de hoy en particular vemos de qué manera a partir del razonamiento y en muchos casos de la deducción llegamos a resolver problemas y a encontrar respuestas perdón Magali pero muchas respuestas no encontramos hay un enigma todavía que sigue sin resolver porque no le pusimos me parece la suficiente atención ahora sí recordamos el acertijo en la escena del crimen vemos un hombre muerto de un disparo de un disparo en la cabeza dentro de su coche las ventanas están cerradas y las puertas con cierre automático el arma del crimen está en el suelo a tres metros del coche y sin embargo no hay ningún agujero de bala en la carrocería cómo mató el asesino al conductor ya lo saqué porque yo soy muy inteligentoso yo sé todas las cosas que se deben saber ¿cómo es? luego de recibir varias ideas de amigos y amigas que me ayudaron a resolverlo porque bueno necesito la ayuda de mis amigos y amigas muy bien acertaste y acertaron la respuesta al enigma es que se trata de un coche descapotable lo importante es que ustedes en sus casas hayan intentado resolverlo sepan igualmente que diariamente convivimos con enigmas que todavía no tienen solución como investigador yo se los aseguro no siempre hay respuestas para todo por suerte el mundo aún guarda muchos misterios inexplicables para los que nadie ha encontrado respuesta algunos tienen que ver con obras hechas por la humanidad hace miles de años otros en cambio tienen como protagonistas extrañas criaturas y otros nos hacen preguntarnos acerca de cosas sobre las que no tenemos mucha seguridad por ejemplo ¿existen los fantasmas? hacerse preguntas es el motor del conocimiento es mantener viva la curiosidad para lanzarnos a investigar y a descubrir yo me pregunto lo que no tiene respuesta nos atrae más nos animamos a investigar cosas sabiendo que no tienen respuesta compartamos algunos de los grandes misterios de la humanidad que todavía no han podido resolverse y en los que yo como detective no los puedo ayudar viajamos primero a la isla de Pascua en el océano pacífico en la polinesia se encuentra la isla chilena Rapa Nui o isla grande nombre que los exploradores europeos cambiaron por isla de Pascua en 1722 este lugar remoto de la tierra encierra un verdadero misterio allí se erigen más de 100 rostros de piedra gigantes esculturas de hasta 9 metros esculpidas en roca volcánica se cree que fueron creadas hace 3000 años pero ¿por qué motivo? ¿cómo lograron ser transportadas si aún no existían las ruedas? ¿qué significado tienen las estatuas? sobran las teorías pero también los mitos leyendas y grandes supersticiones que tampoco se han podido desestimar pasamos a otra gran curiosidad de la historia en Perú hace 2000 años una civilización anterior a los incas trazó dibujos enormes dispersos en el desierto se los conoce como las líneas de Nazca la gran pregunta de arqueólogos y científicos es de qué manera se crearon estos dibujos casi imperceptibles para quienes caminan por la región pero perfectamente visibles desde las alturas ¿cómo se hicieron estos dibujos en la antigüedad? ¿qué significan? ¿con qué objetivo fueron creados? algunos creen que fueron destinados a los dioses otros que encierran mensajes ocultos de seres extraterrestres ¿habrán sido realmente creadas por manos humanas? ¿y qué opinan sobre los misterios del Triángulo de las Bermudas? se le asigna este nombre a una zona con forma de triángulo equilátero imaginario que une las puntas de las Islas Bermudas Puerto Rico y la ciudad de Miami en Estados Unidos siempre se ha dicho que allí desaparecen barcos aviones y personas sin dejar ningún rastro este misterio nace en 1945 cuando una cuadrilla de cinco aviones de la Marina de Estados Unidos desaparece sobrevolando la zona y vuelve a ser noticia en 1950 cuando la prensa norteamericana alerta sobre la extraña desaparición de barcos en las Bahamas distintas teorías intentan explicar el fenómeno se lo adjudica al poder de un agujero negro en las aguas o hasta en el cielo a la atracción ejercida por la Atlántida una ciudad perdida en las profundidades del océano o bien a la existencia de cráteres profundos en las Bahamas con concentraciones de gas metano que al explotar provocan grandes corrientes marinas ninguna de estas y otras tantas teorías pudieron ser comprobadas y los científicos sostienen que todo responde a causas naturales a fallas del hombre y a imponderables climatológicos como tifones y huracanes misterios de la humanidad serán hechos sobrenaturales ciencia ficción en realidad algunas cuestiones resultan inexplicables enigmas que aún no tienen ninguna solución como siempre queremos saber qué piensan ustedes qué ideas les dispararon los temas que tratamos en esta nueva investigación tenemos algunas preguntas detectivescas para hacerles ¿qué no debe faltar en una historia de detectives? para mí bueno el misterio que sería lo fundamental y cómo se resuelve bueno mira en una historia de detectives yo creo que lo más esencial es un asesinato obviamente y un asesino y que sea misterioso y con suspenso pero con suspenso no creo que tenga que ver tanto con el miedo porque eso ya es una película de terror pero sí tiene que tener suspenso eso quiere decir para vos ¿cuál es el gran misterio que te gustaría descubrir? que asesinen a alguien importante y yo descubra quién fue y para mí yo creo que encontrar huesos de dinosaurio sería bueno en serio y bueno mirá yo por ejemplo me gustaría saber de quién lo asesinó puede ser también otra puede ser por ejemplo quién robó tal cosa y eso yo creo ¿cuál juego que se resuelve con pistas y huellas y acertijos te gusta más de mesa o también vale online? no sé no conozco mucho igual gran pregunta hay uno que se llama Detective un juego de investigación moderno se llama ese me gustó yo prefiero jugar más en línea y cosas así durante esta semana estuvimos tomando apuntes dejando registros pistas sobre nuestros aprendizajes la confección de los apuntes es fundamental para los procesos de estudio se puede tomar apuntes cuando hablan los y las docentes cuando vemos un video cuando escuchamos una entrevista también podemos tomar apuntes al costado de un texto mientras leemos y anotamos palabras que nos pueden ayudar a estudiar conceptos clave conocimos autores argentinos que son íconos en el policial argentino toda esta semana nos dedicamos a indagar a revelar misterios a descifrar crímenes a usar nuestro pensamiento deductivo para así resolver acertijos nos dimos cuenta que la curiosidad y el juego son parte del ser humano y que lo necesitamos como motor para seguir aprendiendo y conociendo algo de lo que hacemos cada día acá cuando nos hacemos preguntas en algunos momentos clave de la humanidad nos hicimos preguntas en relación a cómo medir cómo organizar las distancias cómo comunicar el tiempo hasta cómo ponernos de acuerdo de cómo organizar un año siempre supimos medir cuántas cosas pueden medirse todo puede medirse de la misma forma qué se necesita para medir tuvimos que inventar objetos para hacer esa misma tarea ¿podremos responder algunas de estas preguntas la semana que viene? si se les ocurren algunas ideas sobre esto las pueden ir anotando cuando nos volvamos a encontrar podrán constatar esas ideas que tienen con lo que vayamos investigando juntos los primos no 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz